Yo con él lo que hago es, le pido una lista de ingredientes que obviamente sean de estación, pero que también a él le guste mucho usar y a partir de eso imagino platos y él me va diciendo, este me gusta, este me gusta menos, porque no hacemos esto de esta manera. De principal tenemos unos tortelloni de papa y borraja. La borraja es una hoja que es como amarga y ácida al mismo tiempo, muy interesante. También vienen con un caldo de hongo, es como un tortelloni en brodo, con un caldo de hongos muy rico, muy típico de Maxi, de la cocina de influencia japonesa y eso sale con trufa fresca y con unos chips de topping hamburg y flores de borraja.